hola qué tal a todos soy jose flores y el día de hoy les voy a presentar aquí un plus con respecto a lo que les debía en la serie de vídeos que han visto últimamente de clonzilla pues lo que voy a hacer ahora es cargar clonzilla pero también con un disco duro extraíble en este caso un usb como saben yo estoy utilizando proxmox para simular este tipo de prácticas aunque lo pueden hacer de manera real con una computadora física como les comentaba el otro día para que no crean que nada más en máquina virtual funciona aquí para para que se puedan dar una idea de cómo funciona en una máquina real entonces si recuerdan aquí tengo el disco duro 1 el 2 la emulación del cd dvd de clonzilla en este caso la hizo y aquí está el dispositivo usb entonces lo que voy a hacer ya lo tengo aquí montado bueno ya está conectado es un disco de hecho de marca toshiba me parece como de 600 no de 750 gigas o 600 ahí está medio raro ahí la capacidad pero bueno vamos a ver yo aquí ya tengo iniciado lo que es el el cómo se llama bueno estoy en el arranque no de mí de mi bios vamos a suponer que ustedes lo inician con f2 escape f1 f2 lo que ustedes quieran si ustedes ven aquí tengo la unidad número 5 la posición número 5 que es el usb toshiba que les acabo de comentar pero pues ahorita yo voy a arrancar el dvd no que es la 3 para ver cómo es que funciona y también no se queden con la duda yo de hecho aquí en este disco casi lo uso para puros respaldos si entonces igual utilizo cloncilla precisamente para hacerlos de manera práctica no entonces ya después les comento algunas algunas características y algunas acciones que he hecho últimamente para ofrecerles aquí en el canal que después se las pongo no entonces bueno ya esto se lo saben ya no lo brincamos vamos a ver aquí vamos bueno voy a hacer él voy a hacer el clonado del disco que habíamos visto entonces vamos a pasar de imagen de dispositivo a imagen entonces si recuerdan vamos a utilizar la primera opción por el momento para que la partición la convierta a un archivo bueno oa varios archivos si aquí voy a ir con esta opción la que dice usar dispositivos locales no discos duros usb es y todos aquí ya nos dice la opción que les había comentado que lo vamos a estar en un home party mac que en sí ahí esa carpeta es interna del sistema pero va a invocar a la unidad externa o al disco duro que yo seleccione oa la por ejemplo si hasta cabe en una micro sd pues en una micro sd ahí lo va a detectar entonces para que se para que vean qué tantos dispositivos puede detectar si si vieron se tardó un poquito más precisamente porque genu linux lo que hace es detectar todos los dispositivos en este caso o si han visto en vídeos anteriores me detectaba el disco que aquí ven el sda1 perdón el sda y el sdb y pues como están en la misma máquina virtual y son discos vamos a suponer que son sata si pues lo hace de una manera rápida este si los monta y todo pero así lo maneja y el usb en ocasiones se tarda un poquito miren aquí está el toshiba y aquí está su capacidad 750 gigas les dije que 600 y cacho pero es que a veces se me olvida la capacidad me parece que porque yo le puse una partición de almacenamiento de ese tamaño pero no importa no ya lo detectó como sdc si ustedes ponen más memorias recuerden que aquí esto se va a estar actualizando cada bueno periódicamente entonces si yo le quitar el disco duro me lo va a quitar de aquí si yo le agrego otro disco duro externo me lo va a agregar aguas ahí con que agreguen un disco en caliente sata en servidores pudiera funcionar pero es mejor que ya lo tengan activado no no quiero decir que con esto en caliente pongan un disco sata y todo eso nada más tengan precaución si se pudiera hacer yo una vez lo hice no para cloncila sino así como que en caliente para otra cosa y si funcionó entonces este pero pues se corre el riesgo de que al no detectar la energía correctamente el dispositivo bueno puede hacer hay una serie de cosas de hecho los atas se detectan a través del bios y el usb pues es un dispositivo plug and play no es decir que se conecta en caliente si este lo insertan lo quitan y todo eso a diferencia de los discos duros entonces este aquí ya lo detectó no vamos a presionar control c de que ya dimos por hecho de que si estamos de acuerdo a que monte bueno de que si detectó correctamente el dispositivo si ahorita lo vamos a seleccionar para que vean ustedes que también funciona de la misma manera aquí está miren de hecho aquí está el sd3 que es el que yo uso es la partición no la 3 del disco c que en este caso es el usb y este pues ahí está de hecho aquí está el sd1 c1 perdón sdc1 pero es un es un grupo de bios no sé si le había instalado windows tiene una partición v fat este de 512 megas me parece que sí entonces utilizo esta que es la más grande bueno no voy a revisar nada ya les había explicado en anteriores vídeos qué es lo que pasa con estas opciones y precisamente pues aquí tengo todo estas imágenes no estas carpetas no hay de respaldo entonces nada más le voy a dar don al fin ya me fijé que está en raíz si si yo eligiera una carpeta pues aquí me aparecería todo el nombre de la carpeta pero bueno como lo quiero en raíz pues ahí va a quedar vale vamos a utilizar la opción beginner para ahorita rápido recuerden estas opciones aquí les aclaro ya me aparecen porque ya ha detectado que tengo respaldos de cloncilla si entonces me aparece el restore disc el restore parts en vídeos anteriores de hecho no me aparecían y algunas otras opciones que no recuerdo pero esto es lo principal cuando uno no tiene respaldos de cloncilla provenientes de cloncilla pues aparte no aparecen nada más aparecen 6 6 6 parts compresión encrypt y decrypt no cifrar y descifrar entonces todo todo eso viene ahí ahorita voy a guardar esta esta imagen para que vean bueno voy a convertir la partición a imagen va a ser de manera rápida aquí le vamos a poner partición de prueba no es cierto vamos a ponerle prueba usb y entonces ya después lo vamos a revisar porque entonces ahí lo hacemos dice que el nombre de la imagen va a ser prueba usb ahí está haciendo ejecutando algunas instrucciones que en el disco tal cual vamos a clonar como estos son discos duros recuerden que yo saqué información de ellos y entonces en el primero es donde tengo la información sale entonces ese es el que voy a clonar entonces le doy ok y pues aquí seleccionó voy a seleccionar esta para rápido al fin no pesa mucho voy a seleccionar esto para saltarme la revisión y también me voy a saltar esta esta parte no lo voy a a cifrar y pues vamos a regresar al menú y ya que todo está bien pues ahí nos aparece todo el comando de instrucciones de lo que va a hacer con ocs que es el programa que hace este tipo de respaldos y entonces le presiono continuar ustedes no lo ven y tampoco se los puedo mostrar porque no tengo una cámara el disco pues está parpadeando como siempre no este simboliza que está trabajando sí bueno aquí le voy a decir que estoy seguro de que voy a continuar presionó enter éste hace lo que tiene que hacer que ya les había explicado calcula el ahí este cuánto espacio hay y como ven lo está empezando a procesar no va a una velocidad de 2.55 giga gigabyte sobre ese minuto entonces pues es es muy bueno de hecho como tiene muy poquito pues qué es cuánto pesa 1.6 gigas de volada lo va a ser no en un tiempo récord no entonces ahí está haciendo todo el proceso ya de hecho ya ya casi va a terminar ok listo ya terminó de hecho ahí como ven pues ya se completó el 100% ya nos dice que la imagen fue guardada correctamente o exitosamente y pues listo si ya tenemos nuestra imagen entonces así es como aparece de hecho si les aparece simbolismos como usb en algunas ocasiones me ha tocado que he metido usb 3 en este caso utilice un usb 2 pero si también se preguntaban también funciona para usb 3 usb 3.1 que es lo que tiene mi tarjeta pero yo nada más tengo un conector usb 3 bueno perdón un dispositivo con usb 3 entonces así es como funciona espero que les haya quedado claro hasta aquí ya después les voy a empezar a subir vídeos con respecto a la restauración de las particiones y otras opciones de almacenamiento que que vimos ahí entonces denme chance porque pues ya empecé a dar clases y todo eso entonces poco a poco los voy a ir subiendo espero que se encuentren bien y nos vemos para la próxima bye